Yo soy tu amigo fiel, ya vivo en Illapel Y si un día tú volaras desde muy lejos a este gran lugar Se llama Chile y recuerda que te espero en Illapel Te voy a dar mi cel Quesos, manjar y miel, aquí saben muy bien La cazuela de la abuela, no hay nada que no me guste comer Y en el verano bronceó mi piel, fue en el río de Illapel Si siempre lo paso bien, aquí hay niños muy inteligentes Más fuertes y grandes también, se ve Y todos ellos te querrán como yo a ti Son buenos niños, nuestra gran amistad Bien se fortalecerá Aquí te la pasarás bacán Te espero en Illapel Para ir porque soy miel Andando en mi corazón Vamos, digo al banco